Hoy día les voy a enseñar cuáles son todas las ubicaciones de los kart, antes de eso, quiero decirles que para que pueda aparecer al menos uno, necesitamos superar la misión Kutro Abusines, les digo ahora para que luego no me digan que no les aparece o cosas por el estilo, pero bueno, díganme el próximo vehículo que quieren que les enseñe sus ubicaciones y yo con mucho gusto se lo diré. La primera ubicación del kart, se encuentra cerca a la casa de CJ, debajo de esta pista medio puente o cerca del estadio, de todos modos están viéndolo aquí en el video y también les dejaré las ubicaciones para que no se pierdan. La segunda ubicación de este vehículo, que por cierto es el más pequeño que podemos conseguir de forma legal, si no saben de lo que hablo, vayan a ver el video de vehículos más pequeños y ahí sabrán de lo que les hablo, pero bueno, este kart, podemos encontrarlo en la mansión de MacDog, en la parte de la entrada principal, está al lado del cartel de Vinewood. Ahora vendremos hasta Angel Pine para poder encontrar la tercera ubicación del kart, está cerca el piso flanco que nos regalan después de la misión de Grinsabre casi al frente de la Munation, aquí podemos verlo. Ahora vendremos a San Fierro y la cuarta ubicación, se encuentra en una de estas casas que está en Ocean Flats, solo viense en el mapa y no van a perderse y como referencia, pueden ver en todas las casas rosadas a blanco que estén frente al mar. La siguiente ubicación se encuentra en la espalda de la anterior, si no les llega a aparecer, lo que haremos será alejarnos mucho y volver al lugar, así de fácil podremos hacerlo aparecer. Este siguiente kart se encuentra al lado de la tienda de Cero, si no saben donde se encuentra porque no tiene un icono, entonces van a poder guiarse porque está a la vuelta del garaje de Doherty, supongo que todos conocemos eso, y si aún no saben, entonces al frente de la cancha de béisbol jajaja. La séptima ubicación de este vehículo, se encuentra en el grifo que venimos en la primera misión de San Fierro, cuando conocemos a mucha gente para que trabaje para nosotros, está cerca a la base naval de Aster Basin, solo nos vamos aquí atrás y lo veremos. La ubicación número 8 del kart, se encuentra en el callejón donde venimos con Wozzi, cerca a Chinatón no sé qué, el caso es que tenemos un piso franco cerca a eso, nos entramos en el callejón y volteamos, luego de eso aquí vamos a verlo, también hay una katana, así que bueno, si quieren pueden tomarla. La novena ubicación del kart, está al frente de nuestro piso franco de Calton Haze, en la parte de arriba de donde hay unas escaleras, supongo que será imposible perderse ya que está super fácil donde está ubicado, así que bueno, vayamos a la siguiente ubicación. Llegamos a la décima ubicación, se encuentra al costado de la Munation, cruzando la pista, pero para entrar tenemos que ir por la parte de atrás como miran en el video, disculpen por los cortes pero me chocó un carro y me olvidé grabarlo de nuevo jaja. La ubicación número 11, la encontramos arriba de la montaña, cerca a donde hay uno de los saltos únicos más épicos del juego, solo vamos por la parte del salto y nos vamos a la derecha, hacia la parte más alta, y vamos a encontrar una pequeña cabaña, y entonces dentro de ella vamos a poder verlo. Este siguiente kart vamos a encontrarlo por este club de gold, seguimos la pista entramos a la parte de atrás de este domicilio que estamos viendo y aquí encontraremos al kart, es un poco confuso al inicio, pero luego ya podrán encontrarlo más rápido. La ubicación número 13 del kart, que por cierto ya son muchas jaja, se encuentra al frente de un 24-7, cerca a un patio o estacionamiento, la verdad es que no se como llamarle a este lugar, pero bueno, de todas formas, aquí les dejo su ubicación. Este siguiente kart, vamos a conseguirlo cerca a nuestro piso franco, nos vamos a la izquierda y ahora adelante, encontramos una casa y aquí la vamos a poder ver, recuerden que si no entendieron, igual les dejaré su ubicación. Y por último, al fin jajajaja, la vamos a encontrar en el estadio de las venturas, cerca a la escuela de motos, nos vamos por esta bajada, voltemos a la izquierda y listo, aquí podemos ver el auto. Y bueno, espero que el video les haya servido, para que ustedes puedan buscar sus karts, si tienen alguna duda no olviden comentármelo, nos vemos en otro video, hasta la próxima.